Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para hablar con vosotros de qué es lo que podría ser la siguiente generación de consolas, las siguientes generaciones, o al menos, cómo nos gustaría que fuera esta que se nos avecina para dentro de un añito, añito y medio, un par de años. Así que, bienvenidos al canal, esto es Vídeo Bitácora. ¿Cómo nos gustaría que fuera la siguiente generación de consolas? Es una pregunta planteada dentro de la iniciativa Mi Vídeo Respuesta a vuestras preguntas o a las preguntas que nosotros mismos vamos planteando dentro de lo que sería Mi Vídeo Pregunta. Todo ello, esas dos frases, tanto Mi Vídeo Respuesta como Mi Vídeo Pregunta, siempre con el hashtag por delante para que a nosotros nos llegue y podamos valorar las distintas opciones. Así que esta semana la pregunta que se había planteado había sido la de cómo será o cómo nos gustaría que fuera la siguiente generación de consolas, ¿no? Y yo estoy seguro que mis compañeros habrán hecho bastante buen tema, bastante buen tema de la pregunta, sobre todo lo que son los aspectos técnicos y aspectos de potencia de la consola, cómo nos gustaría que fuera, pues aspectos realmente lo que son jugables, es decir, la potencia de la GPU o los frame por segundo que nos gustaría que fueran, todos estos aspectos técnicos que hacen de la consola, pues hacen de la consola términos de potencia, digamos, ¿no? Yo voy a ir más allá, primero porque... más allá no, voy a ir por otro camino, quiero decir, porque creo que técnicamente, para hablar de cosas técnicas, hay gente que lo está haciendo mucho mejor que yo y yo no voy a esas cosas de meterme en sesudas valoraciones de ese tipo, ¿no? Yo siempre me guío por mis sensaciones delante de una consola porque lo que ésta me transmite, pero como ya hice un vídeo parecido hace poco, no sé si os podré poner en alguna de estas esquinas algún vídeo en referencia a esto mismo de las próximas generaciones de consolas, he querido ir por otro camino, un camino en el que ya no soy propietario de una consola, sino soy usuario de un servicio, usuario de una plataforma, usuario de una empresa, es decir, soy su cliente y quería verlo desde ese punto de vista y qué podría pedir yo como usuario de estas nuevas generaciones de consolas, estas nuevas máquinas que nos vienen, que son algo más que máquinas. Olvidémonos ya de la cosa de que nos están vendiendo algo físico, una máquina. Lo que nos están vendiendo más que nada es un servicio, porque hoy en día máquinas de videojuegos podría hacer cualquier consola, cualquier fabricante, pero donde tienen que hacer hincapié yo creo que es en los servicios que nos ofrecen y ahí quiero centrarme. Así que voy a ir, he hecho un par de bocetos de qué es lo que me gustaría, voy a ir haciendo cortes, pequeños cortes, quizás acompañados de algún vídeo explicativo, alguna cosa que sea entretenida para vosotros mientras yo puedo ir leyendo y refrescándome las cosas, por eso vais a ver algunos cortes en el vídeo. Antes de nada, os pido disculpas por esto, por si lo que os gusta es siempre tenerme de corrido, de seguidillo aquí hablando. Lo primero que me gustaría en estas consolas, en esta nueva generación de máquinas, es una interface, es decir, esta pantalla, este programa que se nos pone entre lo que es la plataforma online, lo que me muestra la plataforma, mi propia consola, la consola localmente hablando, yo respecto a ella y cómo nos intercomunicamos. La interface del programa es súper importante, no es lo mismo hoy en día, vamos a hablar de ordenadores, manejar un Windows XP que un Windows 10. La interface, cómo se nos presenta este programa y cómo interactúa con nosotros es lo que nos da una facilidad de uso. Y ahí me gustaría que fuera bastante más simple de lo que es hoy en día. Simple y quizás hasta flexible. ¿Por qué digo simple? Porque a no ser que estés todo el día trasteando con ella, con los menús, submenús y todas las opciones que tiene, es fácil perderte en todas las opciones. Me redundo en esto, en todas las opciones, todos los menús y todos los submenús. Y cada vez que queremos hacer un cambio en la consola, ya sea de seguridad, ya sea de nuestros datos, ya sea de facturación, ya sea con cualquier aspecto de nuestro propio perfil o de juegos, muchas veces tenemos que tirar de teléfono, tenemos que tirar de YouTube, digo teléfono porque lo tengo aquí al lado, o del propio ordenador o de lo que tuviéramos, para buscar un tutorial de cómo se hacía esto. Y de hecho, algunos de los vídeos que últimamente más se han visto por mi canal han sido tutoriales explicando distintos apartados de algunas de las interfaces, tanto de PlayStation como de Microsoft, tanto de Xbox, por lo tanto, como de PlayStation 4 en este caso. Y yo creo que tendrían que ser mucho más simples estas cosas, mucho más intuitivas y mucho más sencillas de manejar. Que para mí sea, hay un término en inglés que es muy acertado en todo esto, que dice que tiene que ser user-friendly, es decir, amigable con el usuario, que no sea algo complicado. Y digo flexible porque quizás debería tener más opciones de hacerme las cosas fáciles. ¿Por qué digo flexible? Pues porque a lo mejor me he acostumbrado mucho a trabajar con un entorno Windows, no trabajo apenas nada con Mac, tengo que decirlo, prácticamente el 99% de mi trabajo es Windows y es muy útil hoy en día tener un menú de inicio como nos ha acostumbrado, por ejemplo, Windows 10, desde Windows XP, creo que fueron de las primeras máquinas que tenían ya realmente un menú de inicio bueno, configurable, realmente útil. Y hoy en día el menú de inicio de, por ejemplo, Windows 10 es súper configurable, pudiendo poner accesos a todo aquello que más utilizo dentro de mi máquina y poder llegar a ellos a esos recursos más fácilmente. Por ejemplo, a cambiar mis datos de facturación, a cambiar mis datos de perfil, privacidad, seguridad, etc. sin tener que andar navegando por cada uno de los apartados de los menús que muchas veces se te han olvidado porque no los utilizas todos los días. Pero sí son frecuentes en ocasiones porque tienes que hacer un ajuste, un ajuste de seguridad o cualquier cosa que se te dice para hacer. Y no tienes que perderte tanto el tiempo, tanto romperte la cabeza en menús y submenús. Sí que me gustaría que sea mucho más amigable la interface con la que me comunico con la máquina. Y aquí sí que me da igual hablar de Xbox o de PlayStation 4, en este caso las que hemos tenido hasta ahora, porque en la de Nintendo es bastante, mucho más sencillo en la Switch llegar a todas estas cosas porque en principio incluso el mismo programa que hace de interface con nosotros es mucho más sencillo y mucho más simple. Porque no tiene tantísimas opciones, ¿no? Así que desde ese punto de vista sería de agradecer que por lo menos tanto en Microsoft como en Sony pues le dieran un poco la vuelta a estos interfaces, ¿no? Otro de los aspectos que me gustaría que mejorasen e incluso ofreciesen es una seguridad mejorada. Una seguridad mejorada, vamos a decir, en todas las plataformas. Ojo, aunque los mayores problemas los hemos tenido en PSN, sí que una seguridad reforzada, mejorada, de manera que de alguna, hubiera alguna forma de poder bloquear nuestra consola, el estado que está la consola en X momento, en el momento que a nosotros nos parezca mejor y decir, ahora está funcionando bien, no quiero ningún cambio, que no sea posible ningún cambio del exterior, ya sea a modo de mensajes que intentan fastidiarnos la consola tal y como ha pasado la última vez con PlayStation 4 o cualquier otro tipo de configuración que pudiera cambiárnosla, ¿no? Lo que sea, nosotros poder bloquear la consola a fecha de, por ejemplo, hoy mismo y poder decir, en el futuro vuelve a la consola, a aquel estado en el que estabas óptimo, a aquel estado en el que estabas jugando, o funcionando, perdón, perfectamente y tener así la seguridad de que en un momento dado podemos decir, ¡Ey! No estás funcionando, vuelve atrás. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, un medio extraíble de inicio, de arranque, en el que pudiéramos meter un pendrive en el que se nos permitiera establecer unas directivas de arranque, de restablecimiento del sistema, incluso poder decirle, vuelve a este estado en el que estaba funcionando bien la máquina, un estado en el que yo previamente pude crear para decirle a la máquina, ¡Ey! A aquel momento y todo va perfecto, ¿no? Porque no es cosa de encender y jugar como sucedía antes con aquellas consolas que veis ahí atrás, ¿no? Hoy en día son mucho más complicadas, así que sería de agradecer un medio extraíble de seguridad en el que pudiéramos decir, aquí está guardada nuestra configuración de fecha tal, tal cual o varias configuraciones en el tiempo que hemos podido salvar y poder recuperar así nuestro sistema. Sería algo realmente útil sin tener que andar todo el día llamando al SAT intentando que nos solucionen el problema. Sería algo bueno para nosotros y una despejar trabajo para ellos, para los que están atendiendo el teléfono, que muchas veces tienen que escuchar frustraciones y enfados nuestros y realmente no es justo porque quizás seguro ellos no tendrían la culpa de muchas cosas, ¿no? Igualmente otro de los aspectos que me gustaría me ofrecieran estas plataformas sería algo relacionado con poder gestionar mis juegos, aquellos juegos que ya tengo, tanto en físico como en formato digital y de alguna manera tener la certeza de que aquello siempre es mío y para siempre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento el formato físico va a desaparecer. Seguramente esta próxima generación va a ser la última que pueda tener un formato físico, es decir, un lector de discos en el cual yo pueda cargar todos mis juegos físicos que veis por aquí o los que pudiera tener guardados y creo que va a ser el enlace entre las plataformas totalmente digitales y las plataformas totalmente físico que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Será la última generación de consolas si acaso que tenga esta capacidad de utilizar discos. Con lo cual, a partir de aquí, como vamos a pensar que todo va a tirar al digital y en algún momento será una realidad al 100%, a mí me gustaría que las empresas me aseguraran la manera de yo poder disfrutar en cualquier momento y con total seguridad, aunque tengamos, no lo sé, la mayor de las desgracias y estas plataformas quiebren, yo poder tener la seguridad de poder seguir jugando a estos juegos en esa consola que ya compré en su día, ya sea ahora o dentro de 20 años, aunque PlayStation Network, la misma Sony, Microsoft y Nintendo ahí han caído y no existan, yo poder hacerlo. ¿Cómo? Pues eso es lo que van a tener que, de alguna manera, o me gustaría que pudieran solventar, darnos la solución, por ejemplo, congelando un juego, es decir, este juego desde este mismo momento no se puede jugar en la consola, pero lo voy a sacar, lo voy a extraer a un medio extraíble, a un disco duro enorme, a lo que yo tenga mediante sus puertos USB, sacar ese juego con una encriptación que solo pudiera ser utilizado nuevamente en una sola consola y bajo la misma cuenta con la que yo la he extraído, cifrado de alguna manera, con un pin, una clave para evitar piraterías, por supuesto, pero de manera que yo tuviera el juego salvado y no pudiera volver a jugarlo en esa consola o en ninguna otra hasta poder reinstalarlo desde ese medio extraíble en el que lo he guardado, incluso pudiendo hacer copias de copias por si acaso para tener estos juegos guardados, porque poco más o menos lo que hay aquí, solo lo que hay aquí en juegos vale un dineral, y si ya estamos teniendo en cuenta de que esto podría ser algo intangible, que podríamos tenerlo en una nube y olvidarnos las claves de entrada o de acceso a nuestras cuentas, cualquier otra eventualidad o fuerza mayor, no estaría mal poder tener todos esos juegos guardados y a salvo por si acaso. No sé de cuál sería la mejor manera, pero las empresas tendrían que asegurarse de que yo pudiera coger todos mis juegos y poder pasarlos a un medio extraíble. Y ya que estamos hablando de juegos digitales en este caso, tampoco estaría mal que todos estos juegos que por ejemplo veis ahí atrás de la Xbox One, todos estos formatos físicos, también puede ser de PlayStation por supuesto, pero digo de Xbox One porque están ahí, pudiéramos de alguna manera pasarlos a un formato digital porque en algún momento estos juegos no van a tener continuidad en una consola en formato físico. Todo esto tendría que ser siempre acompañado de una retrocompatibilidad, es decir, que los juegos de PlayStation 4 que tengo hoy pudiera jugarlos en la PlayStation 5, cosa que de momento Microsoft va a cumplir a no ser que cambie su discurso ahora, en el que nos han dicho que sus consolas seguirán siendo retrocompatibles. Ahí no tengo tanto miedo, pero sí me gustaría que esto fuera así, tanto en la consola de Nintendo Switch como en la próxima generación, Nintendo Switch Pro o lo que nos pudieran sacar, la Switch 2 dentro de unos años o la PlayStation 4 o 5 o la 6 o la 7, las que tuviéramos, poder de alguna manera coger estos juegos que ya tenemos sacarlos a convertirlos de un formato físico a un formato digital. Esto ya lo vimos hace poco con los juegos de FX Interactive, la antigua Dynamic Multimedia que se convirtió en FX. FX Interactive, por tanto, nos dio a todos los usuarios y veis, aquí hay una buena colección de ellos, que en algún momento yo pude dar constancia de ellos a la propia FX Interactive, de que yo los tenía, de que soy poseedor de estos juegos y ellos me abrieron, me dieron licencias para jugar a esos mismos juegos, estos mismos juegos en su formato digital. Con lo cual, yo ahora los tengo aquí en físico, pero los puedo jugar en las nuevas generaciones de ordenadores, de PCs, en su nueva plataforma digital. Así que, de alguna manera, yo, aunque perdiera todos esos juegos, se me destruyeran, puedo jugarlos en formato digital. Y eso es algo que he agradecido enormemente a FX Interactive y me encantaría que sucediera, tanto en las consolas de futuras consolas de Nintendo como Microsoft o PlayStation, o Sony, quiero decir. Otra de las cosas que estas generaciones, estas nuevas generaciones, no solo esta que nos viene sino cualquiera, tiene que tener bien resuelto, pero muy, muy, muy bien resuelto aquí soy tajante, ya veis, soy tajante, es el tema de la conectividad. No nos vale hoy en día algo como nos ha hecho Nintendo, en el que cuando te alejas 10 metros de tu punto de acceso Wi-Fi, pues las conexiones son fatales. Ese adaptador Wi-Fi, ese adaptador WLAN que tiene la consola Nintendo, es insuficiente a todas luces a las generaciones actuales. Prueba de ello, pues que están recomendando en algunos casos utilizar, casos en los que hay más tráfico online, porque el juego necesita de esta plataforma online para el multijugador, por ejemplo, pues están recomendando comprar adaptadores LAN, adaptadores para cable y poder así conectarlos físicamente las consolas a nuestro router. Esto en las próximas generaciones debería estar no solamente solventado, sino asegurado. Vamos, hecho de una manera tan sobredimensionada, con la última tecnología inalámbrica, tanto inalámbrica como con cable LAN, como WLAN, para permitirnos cualquier eventualidad que pudiera surgir en el futuro, tenerlo solventado. Es decir, que si necesito este ancho de banda para conectarme a internet hoy, que por lo menos los adaptadores Wi-Fi o los adaptadores LAN que tuvieran que tuvieran esas consolas, me permitiera un ancho de banda mucho más ancho a priori, aunque nadie me esté dando esas velocidades de transmisión. Porque si hoy en día, en términos de 5 o 6 años, cambia muchísimo las prestaciones que tiene la red, las siguientes generaciones de consolas van a necesitar algo a mucho más corto plazo, porque estamos viendo siempre que la tecnología avanza mucho más rápido cada generación. Cada año la tecnología avanza muchísimo más rápido. Así que hoy en día una conexión de Grupo N, por ejemplo, sería inaceptable. Una conexión más rápida que la de Grupo N, que ya tendríamos, ya estamos hablando de términos de Wi-Fi, ya sería quedarse corto para la siguiente, yo creo. Tendrían que invertir en la siguiente generación de dispositivos Wi-Fi o LAN o la siguiente incluso, que nunca faltará, que esto estuviera tan sobredimensionado que sea la que sea la eventualidad que surja esté cubierta. Otro de los puntos flojos de cualquier consola, y aquí digo cualquier consola, no sólo porque ahora nos haya venido la Switch con esas limitaciones de espacio de almacenamiento, vamos al espacio de almacenamiento por tanto, las limitaciones de las consolas son patentes en todas las plataformas. Antes ya tuvimos las Xbox One y las PlayStation 4 con 500 GB iniciales, hoy en día es insuficiente cuando por ejemplo un solo juego nos puede estar ocupando 100 GB. No digamos nada que va a poder ser, por ejemplo, todo esto en la siguiente generación de consolas, donde encontrar juegos de 200 GB, imagino que va a ser la norma general, o 300 GB o los que haga falta, porque ya en términos teóricos nos iríamos a un 4K, perdón, 60 FPS, con lo cual no podemos pensar que esas texturas van a ocupar lo mismo que en las consolas de actual generación, aunque algunas sean 4K, aunque algunas sean 4K escaladas, me da exactamente igual. La siguiente generación va a ser mucho, muchísimo más exigente. Por lo tanto, si no pudieran implementar discos realmente grandes en esas máquinas, digamos discos de 8 o 16 TB, si no pudieran integrar esos discos tan grandes por temas de costes de producción, al menos que nos dieran la oportunidad de poder cambiar esos discos cuando nosotros quisiéramos, es decir, una simple tapita donde sacáramos el disco, el disco A, pusiéramos el disco duro B, o el C, bueno, cada uno de los que tuviera, para poder tener allí X juegos instalados. Igual que hacíamos antes con las partidas en las tarjetas de memoria, en las partidas grabadas, que podíamos intercambiarlas, pues algo así sería interesante en los discos duros. No digo ya, como dije en el anterior vídeo, de poder cambiarnos incluso en caliente, es decir, la consola arrancará y cambiar esos discos como podemos hacer con discos de servidor. Eso sería quizás impensable, estoy de acuerdo, pero sí poder decir, oye, voy a poner el segundo disco duro dentro de la consola y voy a guardar el primero donde tengo X juegos, porque ahora voy a jugar a otros que tengo. Siempre sería interesante poder hacer estos cambios de disco. ¿Qué nos permitiría eso? Hacer copias de seguridad de nuestros discos. Y eso sería interesante, vuelvo a decirlo, siempre y cuando estuvieran encriptados, con cierta seguridad para que no podamos cargar esos juegos en cualquier consola. Poder intercambiar discos duros y que esto se convierta, de alguna manera, en el panorama pirata por excelencia, con su debida seguridad, pero permitiéndonos, por lo menos, tener esos discos guardados para esa misma consola, para lo que fuera, con las medidas de seguridad oportunas las que fueran. Al final de lo que se trata, no es tanto de prestaciones físicas que nos den las consolas. Ya veis que no voy tanto al quiero tanta memoria RAM, tanto disco duro, X teraflops, yo no sé para qué escriben los teraflops, me dan exactamente igual. La cosa es que lo que necesitamos los clientes, los usuarios de una plataforma, es sentirnos valorados por la empresa, valorados por la plataforma, valorados por la marca. De alguna manera, a ver, que nadie necesitamos que nos den una palmadita en la espalda por comprar un juego, pero sí por ser clientes durante un periodo razonable tiempo y que se nos trate de una manera, voy a decir, valorada. De que no seamos simples números dentro de una empresa, porque hoy en día, hoy en día, el trabajo físico, no voy a decir que no tiene valor, pero no está tan valorado como el servicio que nos dan, no sé, las diferentes entidades, empresas, gobiernos, no queremos ser un número dentro de un catastro, dentro de unas, no lo sé, de una demografía. Queremos sentirnos valorados y ahí es donde las empresas tienen que hacer el mayor esfuerzo para que nosotros nos sintamos tranquilos. La cosa de que digas en cualquier momento, no pasa nada, cualquier eventualidad está solventada. Y aparte de que los problemas, anticiparnos a los problemas que pudieron surgir en las plataformas y nosotros tener la seguridad de que la compañía lo está haciendo bien, yo tengo las cosas guardadas, tengo mis datos guardados, he podido hacerlo. Otra de las cosas que me gustaría a mí es la valoración por parte de la empresa, la valoración por parte de las compañías para las cuales nosotros somos clientes. Es decir, que si yo llevo seis meses suscrito al PSN o al Game Pass o lo que sea, no se me trate igual que si llevara diez años suscrito a una membresía. Que de alguna manera las personas con más años de trayectoria dentro de una plataforma, siendo fieles a una plataforma o a todas, porque cada una de las plataformas nos puede tratar excelentemente bien, no tiene por qué ser Sony, no tiene por qué ser Microsoft ni Nintendo, simplemente por estar ahí y ser sus clientes y estar suscritos a sus servicios, porque dentro de poco todo van a ser servicios, que nos sintamos valorados, que tengamos ofertas, no voy a decir espectaculares, pero no las típicas ofertas genéricas que te dicen, oye, por ser cliente nuestro, ta, sino, oye, llevas diez años con nosotros, ya tienes un 20% de descuento en todos los productos que tengamos, ahora vas a tener el 22% de descuento. Quiero decir que de alguna manera que nosotros nos sintamos valorados y esa fidelización por parte nuestra sea siempre positiva, siempre a buena, siempre con la cosa de me encanta estar aquí y no con la sensación que solemos tener ahora de decir, hala, otro año que me toca pagar el PSN y a ver con qué me sorprenden esta vez, a ver con qué mierda viene esto mal dado, ¿no? Porque es lo que últimamente yo estoy recibiendo, al menos de la compañía de Sony. Sí habrá gente que le habrá pasado cosas malas en otras compañías, pero últimamente es en la de Sony donde está cantando todo esto. Es verdad que su sistema quizás está más anticuado que el de Microsoft, no tiene los mismos recursos ni las mismas capacidades de hacer sistemas de red, donde Microsoft son dueños y señores de todo Internet, pero sí que es verdad que ahí tendrían que tener más cuidado, sobre todo en estas cosas que hemos visto tan feas como hackeos de sistemas, a gente que banean por tonterías como meter mucha gente el mismo código a la vez, que era un código regalo para el PSN, otras mil cosas, mil detalles que hemos visto ahí feos de la compañía de Tokio, en este caso Sony. Así que sí que es verdad que estas empresas tendrían que ponerse mucho las pilas para que todo el mundo, ya sea usuarios de Sony, Nintendo o Microsoft, se sintieran cómodos y apreciados dentro de las plataformas. Esto para mí es súper, súper, súper importante. Y ahora voy a valorar, por último, un término sí ya técnico, un término de algo físico que yo tengo en las manos, con el cual yo interactúo con la consola, con la máquina, la que sea. Y es Game Pass, el Game Pass. Para mí el Game Pass, un buen Game Pass, es súper fundamental. No ya solo importante, lo vuelvo a decir, para esta vida y para la otra. El Game Pass es fundamental. Que no me vengan, por tanto, con experimentos como el calvario que tuvimos que pasar o que tuvieron que pasar los usuarios de Wii, con aquellos Joy-Con y todas esas movidas que para mí hicieron los juegos injugables, por muchas consolas, es verdad, que vendiera Wii, Nintendo en este caso, me parece un sistema de juego que a mí me cuesta, a mí me cuesta que me entre por la cabeza, que un juego no pueda jugarlo yo tranquilamente sentado en mi silla o en mi sofá sin tener que andar haciendo así y amarrándome las correas a la muñeca. Estamos viendo algo parecido también en la Switch, pero no llega a esos extremos. La mayoría de juegos de la Switch no tienes por qué jugarlos con los Joy-Con moviéndote y haciendo el minga por la habitación, ¿no? Los puedes jugar tranquilamente sentados, aunque sí es cierto que algunos juegos han exigido esto como el Super Mario Party, Mario Party el último que nos han sacado creo que ha sido, estoy muy perdido en estos nombres, pero creo que ha sido en este en el que tenemos que usar los Joy-Cons y no podemos usar los Game Pass tradicionales. Sería la excepción que por eso podría pasar, pero no me gustaría que alguien, un iluminado ahora de X compañía, me da igual, cualquiera de las 3 o 4 o 5 que hubiera podido en el futuro pudiera haber, de repente diga, hemos inventado unos Game Pass que funcionan, no sé, con la mente enchufado, un USB a la cabeza, me da igual, o sea, yo quiero que me den el Game Pass tradicional y que todos los juegos se adapten. Si hay otro tipo de Game Pass, tanto al Game Pass tradicional como a ese super novedosísimo que acaban de sacar, ¿no? Yo sí que pediría a las compañías que se centren en algo que está bien hecho, que es el Game Pass y no vayan ahí a intentar hacer la última revolución industrial videojueguil, ¿no? Que me den la oportunidad de poder jugar con mis juegos, con el Game Pass tranquilamente, delante del sofá, con mi cervecita, con unas pipas, con lo que sea, y no tener que andar ahí, pues poniéndome el chándal y teniendo que ducharme después de jugar, ¿no? Porque me parecería un auténtico coñazo. Así que esto es lo que os quería contar. Se pueden decir muchas más cosas, ¿eh? Ya veis que he obviado todo lo técnico, todo lo sesudo y tal, y me he ido a las sensaciones, las sensaciones que yo quiero recibir por parte de la compañía y más o menos como me gustaría que fueran las consolas de siguiente o siguientes generaciones. No sé cómo las veremos en el futuro, pero así es como se me plantean en esta cocolota y así es lo que os las quería mostrar, ¿no? Así que esta ha sido la respuesta a las preguntas, a la pregunta de esta vez, de esta semana. Si vosotros tenéis nuevas preguntas, queréis plantearnoslas, no os olvidéis. Hashtag Mi Vídeo Pregunta la ponéis ahí abajo, en la caja, debajo de la caja de descripción donde me comentáis siempre las cosas y seguro que las podemos valorar para siguientes ediciones de Mi Vídeo Respuesta. Ya sabéis, gente, como siempre, si os ha gustado el vídeo, si me queréis dar un like, suscribiros al canal o me dejáis ahí abajo un comentario, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, gordo, gordo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!